Bien, ahora vamos a hacer una conexión a base de datos. Para estos fines vamos a hacer la estructura adecuada en Eclipse. En este caso hice un nuevo proyecto, se llama Camstasia, como se llama el programa que estoy usando para grabar. Vamos a ver en qué ruta de mi disco duro está ese nuevo proyecto. Lo hice dándole clic derecho a Camstasia, dándole a Properties. Y aquí voy a copiar la dirección. Hago esto para copiar el jar que contiene el driver para MySQL, en este caso la base de datos que vamos a utilizar. Bien, entonces, aquí está el folder. Aquí adentro voy a hacer una nueva carpeta, vamos a ponerle leap. Puedo ponerle cualquier nombre, pero en este caso quise ponerle ese nombre que se usa mucho. Y vamos a poner aquí el jar, como dije anteriormente. Lo tengo aquí. Vamos a copiar ese archivo y lo pegamos acá, en Camstasia. Bien. Una vez lo copiamos aquí, vamos a agregarlo a nuestro proyecto. Para hacerlo, vamos a darle clic derecho, Camstasia, en Build Path, vamos a darle Add External Archives. Pues, una vez hago esto, me voy a la ubicación, ¿no? El proyecto se llama Camstasia, leap y seleccionamos este jar. Bien, vemos aquí como ya está agregado a nuestro proyecto. Entonces, vamos a hacer una clase, una clase conexión, que va a ser quien se va a conectar a nuestro gestor de base de datos. Entonces, bien, una conexión tiene cuatro objetos fundamentales. Lo primero es que va a tener un objeto de tipo connection, ¿no? Por eso estoy haciendo un atributo de tipo connection. En este caso, le llamaremos con. Me puso estas rayas rojas indicando que él no conoce ese objeto de tipo connection. Lo voy a importar. Para yo importar en Eclipse hay un shortcut rápido, que es Control-Shift-O. Y automáticamente, él lo importa. En este caso, como hay varias clases y varias interfaces que se llaman connection, él me pregunta cuál de todas. Le voy a decir que es esta. Es importante hacer hincapié en esto, porque siempre el connection y todos los elementos de conexión voy a utilizar los de este paquete. Los del paquete Java.sql. Bien. Entonces, vamos a usar un statement. Un statement es un objeto que representa ya un mandato, una base de datos. A través del statement es que voy a hacer un query. Puedo ejecutar cualquier sentencia de SQL, un insert, un update. Todo esto a través del statement. En este caso, el atributo de tipo statement le puse stmt. Vamos igual, como hicimos anteriormente, vamos a importar el statement. Esos queries, ese select que yo haga, pues va a retornar un valor, va a retornar un resultado. Eso que me retorne va a estar contenido de un objeto de tipo result set. En este caso, llamémosle RS a nuestro result set. E importemos esa clase, o esa interfaz, como realmente es. Pues bien. Vamos a hacer el constructor de la clase connection. Lo primero que vamos a hacer es cargar el driver. Y en términos de Java, para cargar el driver, pues simplemente basta con hacer una instancia de la clase que corresponde al driver de MySQL. ¿Cómo yo sé cómo se llama esa clase? Pues bueno, yo puedo verlo en el jar que contiene el driver. Puedo abrirlo con cualquier programa que abre un zip. En este caso usaré WinRar. Si lo abro, veo que tengo el paquete com. dentro de com.mysql, dentro de mysql, jdbc, y ahí ahí dentro tengo una clase que se llama driver. Fíjense aquí. De manera que ya yo sé que utilizando la clase class, con el método for name, ya puedo instanciar com.mysql.jdbc.driver, tal como lo vi manualmente en mi estructura de WinRar. Bien. Posteriormente, invocamos el método new instance. Si yo simplemente hago una instancia de ese driver, pues igual va a funcionar. No obstante, tengan en cuenta que este es el estándar de cómo hacerlo, que van a ver en todos los libros. Esto va a arrojar una excepción. Como ven, el método for name recibe un string. Entonces, si pongo un string con un nombre de clase que no existe, pues se dará una excepción. Por eso tengo que manejar esta excepción de IllegalAccessException. Usando Eclipse, vamos a ponerlo todo dentro de un try y catch. Pues bien. Entonces, hay una clase que se llama driverManager, que está en el paquete Java.sql también. Tiene un método que se llama getConnection, que recibe un string y retorna un objeto de tipo connection. Ese objeto de tipo connection que va a retornar, yo lo voy a almacenar en mi atributo con. En mi atributo con, que es de tipo de connection, voy a guardar, almacenar esa conexión que me retorna el método getConnection. Como string, le voy a mandar lo que se llama como connectionString, que no es más que un string que le va a especificar a qué base de datos se va a conectar, cuál nombre del usuario va a utilizar, cuál contraseña va a utilizar, y qué tipo de base de datos es. Entonces, vamos a decir que a través de JDBC se va a conectar a una base de datos MySQL, que está en localhost, que es mi máquina. Entonces, vamos a decir que la base de datos que va a utilizar, pues, bueno, vamos a ver qué base de datos tengo. En este caso, tengo la base de datos que se llama Pepe, una base de datos de pruebas que tiene la tabla gente. En este caso, voy a decirle que se conecte a la base de datos Pepe. Así le digo, Pepe, así le digo, el user de la base de datos es root, el nombre de usuario de MySQL, y el password es vacío, por eso pongo igual y no puse nada. Bien, es hora de importar Driver Manager. Control-Shift-O. Bien, entonces ahora tenemos que manejar esta excepción, SQL Exception. Lo voy a agregar al listado de Catch, lo haré automáticamente con Eclipse, simplemente haciendo clic aquí, y AddCatchClose to SurroundingTry. Bien. Entonces, el statement stmt, vamos a decir que va a ser igual a con.createStatement. Obviamente el método createStatement, pues me va a retornar un objeto de tipo statement, que voy a almacenar en esta referencia, en el atributo statement. Pues bien, entonces, ya con esta inicialización que ocurrió en este constructor, vamos a hacer un método que haga en efecto algún query de prueba. Y vamos a ponerle a este método, no retorna nada, es void, vamos a ponerle listar gente. Porque como vieron, la base de datos, Pepe, tiene una tabla que se llama gente. De modo que vamos a usar ese statement, de aquí, y vamos a usar su método executeQuery. Y introduciremos el query, sencilla, ¿no? SelectTricoFromGente. Si se fijan, gente es como se llama la tabla contenida en la base de datos, Pepe. Bien. Entonces, eso, tengo que capturar la excepción, SQLException. Bien. Como ya saben, ese resultado, ese conjunto de resultados que me retorne a este query, va a venir en un objeto ResultSet. Es decir, el método executeQuery retorna una referencia de tipo ResultSet. De manera que eso que me retorne, lo voy a almacenar en RS, que es un atributo que habíamos definido aquí. Bien. Entonces, vamos a recorrer ese conjunto de resultados. y vamos a ver qué más conveniente que un while para recorrer ese conjunto de resultados. La condición que le vamos a poner aquí es el método Next de RS, de ResultSet. El método Next retorna un booleano, va a retornar true siempre y cuando haya un registro siguiente. Obviamente, si él está en el último registro y le dices y invocas el método Next, pues, como llega al EOF o EndOfFile, final de los registros, él retorna un falso y es como el bucle while saldrá del recorrido. De modo que vamos a imprimir el rs, ¿no? punto get es que yo como es control que cuando yo sysout control space saldría automáticamente sysout punto punto ln Entonces, le diré del conjunto de resultados en la fila actual, en el registro actual donde estoy, tráeme como string el campo fíjense aquí los campos el campo nombre por ejemplo tráeme como string el campo nombre y slash tepa que me pongo una tabulación entre un campo y otro le diré tráeme también como un string el campo apellido pero el campo gente ID este que está aquí gente ID tráemelo como un entero el casting él lo hace si si tú concatenas un entero con un string automáticamente hace el casteo ok entonces hay un paréntesis de más entonces realmente un paréntesis de menos había ya están todos los paréntesis este este cierra este y este cierra este y este cierra este bien entonces vamos a ejecutar este código para hacerlo claro voy a hacer un método main recuerden eclipse si escribo la palabra main control space y le doy a enter automáticamente él me hace el método main voy a instanciar la clase conexión vamos a ponerle conecta a esta instancia y vamos a depositar un nuevo objeto tipo conexión en esta referencia vamos a invocar al método listar gente de conecta listar gente entonces pues aquí había un sí había un pequeño error en vez de campo id es gente id y aquí había un paréntesis que no correspondía seguimos si ok entonces al ejecutar eso pues tenemos esta salida que precisamente todos los registros de esa tabla no 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 no